Bueno, claro, Claudia Patricia se inició como artista desde muy niña, crecí al lado de artistas, en mi familia ha habido varios artistas y crecí en este ambiente musical, en este ambiente que me ha fascinado desde siempre. Me inicié también con la música de Claudia Patricia, ya la desaparecida. Me gustó mucho la música de ella, de Yolanda del Río. Por cosas del destino y otras labores no pude dedicarme totalmente, o sea, dejé la música de lado mucho tiempo, pero la retomé hace ya ocho años y he estado pues trabajando fuertemente en esto y pues ahora desde el 2005 sí estoy trabajando sola, trabajé en algunos grupos también y pues aquí vamos con la ayuda de Dios luchando para que este proyecto se lleve a cabo esta. Y la voz de Claudia, ¿en qué géneros musicales la podemos escuchar? Bueno, yo interpreto popular, balada y bailable. Una mujer muy versátil, muy integral, ¿cierto? Y el nombre Claudia Patricia, ¿es tu nombre o es tu nombre artístico? Es mi nombre. Sí, tan parecido a... Coincidió. Coincidió, ¿no? Bueno, Claudia, la primera canción que vamos a escuchar, vamos a ver el video, se llama No Ruegues Amor, que este me imagino que también es una canción, consejo para esas mujeres, porque es la perspectiva desde la mujer, rogándole a un hombre para qué circunstancias. ¡Jamás! Claro que sí, rogándole a un hombre que la quiera, que se porte bien con ella, que la valore, pero en muchas ocasiones yo pienso que las mujeres no tenemos por qué rogar amor. Eso estamos de acuerdo. Tarde o temprano, si uno tiene paciencia y uno sabe lo que tiene, uno tiene que esperar que llegue la persona ideal, sin rogarle a nadie. Claro. Además, lo que se ruega creo que no funciona bien. Si uno no debe rogar, menos amor. No hay nada mejor que porque le nazca la persona, no le pone a rogarle, no, peor, peor. No, 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 no. Decían las viejitas, a rogarle a Dios y al que tiene plata. Y eso que ni al que tiene plata hoy en día. Solo a Dios. Solo a Dios. Nos vamos. ¿Por qué tal? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Con el lanzamiento del video. Si tienen que ir para escucharlo. Sí, es mejor. Bueno, la escucha lo más concentrado. Aquí está Claudia Patricia en la mañana 329-1592 en nuestra línea telefónica. No ruegues amor. Amiga, no le ruegues amor a nadie. El amor no se mendiga ni se ruega. Que se vaya, si eso es lo que quiere. Que no vuelva jamás y te deje tranquila. Busca a alguien que te ame con el alma. Que en esta vida solo viva para ti. Ven amiga, bebamos, bebamos, bebamos hasta olvidar. Ven amiga, bebamos, bebamos, bebamos hasta olvidar. Con el licor, olvídate ya y ahujan tus penas. Ven amiga y sírpe de otra copa más. No te rebajes ni te humilles ante nadie. En esta vida, en esta vida, por ese amor no vale la pena sufrir. Déjalo libre. Déjalo libre y que nunca regrese. Ven amiga, bebamos y alza la copa. Bebamos, 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 bebamos hasta olvidar. Ven amiga y sírpe de otra copa más. Que ya tenemos línea telefónica para que de pronto las personas que están allí en su casa y quieran conversar con nuestros artistas, pues lo puedan hacer. Igual con nosotros, tenemos un paquetón muy especial que regalar. Tenemos música de Claudia Patricia, si usted quiere ganarse un CD de Claudia Patricia más el afiche, no haga sino marca la línea 329-1592 y una vez le pegan un saludito. Y además Julito, también le recordamos a todos nuestros televidentes que todos los premios y todos los premios también se los pueden ganar a través de nuestro Facebook. CNC La Mañana Pereira. CNC La Mañana Pereira, ahí nos encuentran, agregar como amigos y ahí también pueden tener contacto directo con todo el elenco y además se pueden llevar todos los premios. Claro, y se está publicando allí constantemente lo que está sucediendo. Estamos montando el registro fotográfico de las visitas que tenemos. Es de recordar también que tenemos los apartes más significativos del programa con cada uno de los artistas en este momento en YouTube. Usted busca al artista que le gusta, que usted vio en la mañana, digamos por ejemplo Vareli Senao en la mañana y ahí va a encontrar usted o Franci en la mañana o Claudia Patricia en la mañana y va a encontrarlo. Con muchas visitas, eso ha estado funcionando. Eso ha estado reventando. Nos tocó renovar todo eso. Y además que estamos ahí muy reñidos con las fotografías que más le gusten a usted como televidente o televidenta de los presentadores de la mañana y quien va ganando ahí. Ellos van ganando porque ellos han hecho mucha publicidad. Sí, ellos han hecho mucha publicidad. No, es que mucha publicidad. Yo no he hecho nada de publicidad. Han compartido eso mejor dicho por... Sí, yo que no creo. Yo no sé cuántos... Pues si no he hecho nada de publicidad me parece muy mal porque es que ese era el objetivo número uno de los presentadores. Eso fue el objetivo que nos pusimos nosotros, que a través de los Facebook de nosotros íbamos a... Tenemos publicidad de nuestra foto. Pero entonces ustedes que hicieron publicidad. Yo voy a ser como los políticos. El último, el cierre de campaña, empiezo mi función. No. Ah, no. Para ganar esa recta final. No, no, no. Deja a usted, le diente, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo ha estado? Muy bien, muy bien. Pero nos está llamando desde la clandestinidad o qué? No. ¿Se escucha como dentro de un coco? No, nada. Bueno, ¿qué tal te pareció el video? No ruegues, amor, de Claudia Patricia. Ay, hermoso, hermoso. Sí. Salúdela, pues, hombre. Ay, mi reina, linda, chubo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, mi niña hermosa, muy hermosa tu voz. Muchas gracias. Sí, yo se bendiga. Gracias. Y la llevé muy alto. Gracias, mi amor. Doña Eunice, cuénteme una cosa. ¿Usted qué opina acerca de las relaciones donde la pareja le lleva mucha mayoría de edad a la otra? Mucha mayoría de edad. No, pues, si se quieren, si se quieren, a... ¿Quieren o importa? Yo creo que Eunice ha tenido relaciones con gente menor, Eunice, confiéselo. ¿Me escuchan? Sí, claro. Ah, sí, sí, siempre han sido menores, pero yo no tengo la culpa. ¿Cierto? No. Eso el colágeno no hace mal. ¿Quién la manda a ser tan irresistible? Porque es que Eunice... Porque uno no tiene la culpa. Oiga, Chavice es mío. Claro, es que... Ay, molito, molito, se me tiene más brava. Eunice, ¿tú sabías que era para ti, cierto? Sí. Aquí está. Lo vamos a autografiar muy especialmente para Eunice cada vez. Se va para Cuba para que le guardes un espaciosito ahí en tu pared. Claro, dime, Eunice. Está muy brava. Julio, que tienes brava, doña Eunice. ¿Por qué estás brava conmigo? Sí, usted me tiene más brava. ¿Por qué? Porque habla de mi disco, si a mí me fascina su disco, el último que sacaron. Me encanta, yo lo amo, lo amo. ¿Y por qué habla de eso? ¿Y eso? Sí, usted es el que le está echando el agua sucia a mi disco, ¿por qué? No, 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 yo no le he echado el agua sucia. No, no, déjame lo siento. Es más, ahora podemos poner... ¡Jolito! Eunice, ¿tú quieres ver el video? ¡Claro! Eso y más. ¡Claro! Vea, Julito, míreme. Yo te estoy viendo a los ojos. Yo también, vea. No, no, no diga nada de mi disco, que eso es lo más hermoso, ese disco, ese video. Todo está muy perfecto. No, no diga nada, que lo critiquemos nosotros y por ahora todo lo que escuchamos es bien. Tan bella, muchas gracias. No, no diga nada de mi disco. No, yo es que yo le voy a regalar. ¿Qué quiere que le regaléis? ¡Jolito! Yo me lo voy a prender para que lo cantemos los dos. Cuando quiera. ¡Ay, sí! ¡Palabra! Me sueño, me sueño. ¡Qué encantado! No, yo encantado porque Eunice nos acompaña siempre a muchos eventos y encantado. ¿Encartado? Encantado. Ah, ya, ya. Encantado. ¡Encantado! De que ella me acompaña además. ¡Encantado! ¡Encantado! Tú tienes una voz preciosa. Yo tengo que reconocerlo. Tú tienes una voz preciosa. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Los amo! ¡Y un saludo a los periodistas que los quiero! ¡Vean, mi Ramoncito! ¡Jaime! ¡Los saludo y que Dios me los bendiga porque los veo metidos en unos pantaneros! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Los bendiga! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Chao, Eunice! ¡Chao, Eunice! Ya es guardadora de Eunice del CIE de Claudia Patricia y de la Ficha de la Ficha también y participa en el paquetón. Este es para Eunice. Pero bueno. Retomando con Claudia, yo sí quería preguntar. Tú nos dijiste que empezaste la carrera desde muy pequeñita. O sea, influenciada más que todo por quién. ¿Quién fue el que te impulsó a la música? Hola. De pronto fue la mamá, ¿cierto? Exactamente. Bueno, primero que todo, como que lo traían la sangre. Y segundo que todo, viendo a mis hermanos en sus ensayos, en sus eventos, como que se me pegó más. O sea, ¿toda la familia es una familia de artistas, de cantantes? La mitad. La mitad. De Eunice, la mitad. Cuéntanos un poquito, a ver, de ellos. Y por supuesto, de tu trayectoria, digámoslo así. Bueno, claro, mira. Mis hermanos, Darío Serna, Guillermo Serna, quien es la segunda voz del dueto jurídica. Este, yo siempre, desde muy jóvenes, yo me acuerdo que desde yo comencé a saber, a conocerme, mejor dicho, de mi vida, todo, desde que me acuerdo, los veía ellos ensayando, los veía en los eventos, en ocasiones yo podía asistir a los eventos y yo sentía como esa envidia y yo, ay, algún día yo quiero ser como ellos, que estén así parados en una tarima y la gente aplaudiéndolos y esto. Sentía como envidia de la buena y desde niña, desde niña siempre esa pasión por la música, luego comencé a escuchar la música que escuchaba mis hermanas mayores, la música de Claudia Patricia, Yolanda del Río, Ana Gabriel y entonces yo me aprendía todos estos temas y vivía en la casa cantando en el colegio, luego efectivamente en el colegio me escucharon cantar y, ay no, Claudia, sí, claro, en cualquier evento, actividad que hacían en la escuela, en el colegio. Ahí estaba Claudia cantando, pues todos querían y así sucesivamente hasta que, bueno, ya me dediqué a otras labores, me tuve que alejar de la música, la dejé mucho tiempo, me dediqué como al comercio, trabajar en almacenes, bueno, ya otras cosas, hasta que ya por fin tuve la oportunidad de retomar la música y ya dedicarme completamente, gracias a Dios, aquí vamos. A mí hay una canción que me gusta mucho de la otra Claudia Patricia y yo no sé si tú la cantas y se llama, yo no sé si se llama Vete, pero lejos, ¿sí? Cantemos un pedacito, un pedacito a capela. El día que me traicionaste fue tanta mi decepción, el amor que tú sembraste se convirtió en rencor, tú mismo tienes la culpa, que ya no quiero ni verte, no insistas con tus disculpas, que ya no puedo quererte, vete, 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 pero lejos, no quiero volver a verte. Claudia vamos a invitarla para que nos acompañe en el escenario, para que la gente vea una mujer muy linda y que se vino con un traje rojo carmesí, rojo pasión, rojo así, matame rojo. Ahora sí me van a poner nerviosa, Claudia, muchachos. Ella tenía que sacar la cara por la, digamos, el género femenino que hoy se vino un poquito... ¿Cómo así que sacar la cara? Es que se vino muy cubiertas. Ella pase, que nos cuente un poquito de la canción que tiene para todas las mamás. Claro, a mí me trae como anillo al dedo por el tema del mes de las madres. ¿Quién puede dar, Claudia, por favor? Que nos cuente desde allá, desde la otra parte, tiene una canción muy bonita adecada para todas las mamás. Mi madre es una santa que ustedes saben que todas son... Todas las madres son santas. Todas. Además de una vez ponemos en antecedentes, Julito, vamos a tener muchos premios y muchas sorpresas para el próximo viernes, antecediendo el día de la madre. Tenemos entrega también, entrega de la cenata con Gaby y su muchacho. Sí, la cenata se la vamos a rifar la próxima semana para entregarla por ahí este viernes en ocho. Pero aún la... Todo el elenco quedó de ir. ¿Por eso? Todito, completo. Todo. Por eso, todo el elenco quedó de ir. Quedamos de ir. Pero hay que recordar a nuestros televidentes que todavía se pueden inscribir para la serenata. Si usted quiere un muy buen parrandón, vallenato, mejor dicho, con muchísima alegría, muchísima variedad, animaciones, o van con equipos, esos cierran cuadras y todo, no haga sino llamar a la línea 321-1592 para que se lleven a serenata para su mamá. Lo único que ponen es la gente. El televidente lo único que pone es ahí a la gente. La alegría, mejor dicho. Y nosotros le llevamos la parrandón. Esas ganas de rumbear y pasar rico. Hay que contar que Claudia Patricia tiene una faceta importantísima y es que no solo es intérprete, sino que también es compositora. Eso me iba a preguntar. Sí, señor. Compositora. Al tal vez que nos cuente. Escribe muy bien. Claudia, ¿este tema es letra suya? No, este tema es autoridad de Germán Darío. Ajá. Pero digo... Germán Darío que es siempre su acompañante. Sí, mi acompañante. Además tiene una bachata llamada Mensajes, muy chévere, cantada a dúo. Claro que sí, también es composición de Germán Darío, la hacemos los dos. Ok, o sea que esta es una canción, homenaje para las madres. Claro, Mi Madre es una santa, una canción que se hizo para dedicar a todas las madres con mucho cariño, se hizo con el corazón. Así que por favor, mi productor, suéltelo, pues. Hay un ser que a mí me ama con el alma y que por mí nunca ha dejado de luchar. Me ha dado todo lo que soy, todo en mi vida. Es una santa, esa santa es mi mamá. Ella en el vientre contemplaba con cariño las pataditas que yo le solía dar. Cuando nací fuerte, me tuvo entre sus brazos. A Dios doy gracias por tenerte a ti, mamá. Tú eres muy tierna y siempre estás a mi lado. Cuando estoy triste y en la felicidad. Que Dios te guarde, madrecita de mi vida. Y que vivas muchos, pero muchos años más. Hoy que estás viva, madrecita, traigo flores. Porque tú eres la reina de este hogar. Eres la rosa más hermosa, más bonita. La mejor rosa, eres tú, te amo, mamá. Tú eres muy tierna y siempre estás a mi lado. Cuando estoy triste y en la felicidad. Que Dios te guarde, madrecita de mi vida. Que vivas muchos, pero muchos años más. Tú eres muy tierna y siempre estás a mi lado. Cuando estoy triste y en la felicidad. Que Dios te guarde, madrecita de mi vida. Que vivas muchos, pero muchos años más.